Cada día salen más y más a la luz pública personajes de todos los campos tanto en la finanza, en los banqueros, en el arte, en la política, en fin en todos los campos salen gente que está denunciando a los que les pusieron en el poder los satanistas, Illuminati, bueno se dice Illuminati, pero son satanistas ellos no se reconocen como satanistas, se reconocen como miembros del orden mundial Illuminati Illuminati y los iluminados y los iluminados son organizaciones controladas, criadas y guiadas por demonios esa es la pura verdad entonces es muy variado el abanico de organizaciones religiosas, reyes, reinas, políticos, banqueros que son controladas a escala mundial por demonios por lo cual des en cuenta que en el mundo, para que se hagan una idea de cómo es el control hay un baremo de más de 30.000 religiones diferentes no hay una yo me imagino que en España puede haber más de 200 religiones diferentes muchas más, no sé con exactitud en el mundo 30.000 en la India y por ahí, bueno, hay cientos de religiones diferentes en medio mundo, o sea, está invadido de religiones y las religiones es una forma de confundir a la gente y de controlar a la gente porque siempre las religiones, las organizaciones religiosas que lo único que es, es un conjunto de gente que explota a la gente bueno, le sacan dinero vendiéndoles parcelitas de cielo, ¿no? siempre las religiones están asociadas con los reyes, las reinas, los políticos, la nobleza, etc. siempre, siempre hombro a hombro, mano a mano y estos a su vez, pues con la política, con los dictadores, con la banca o sea, porque son los que en realidad manejan el dinero pero nada, ahí ya digo, hay un amplio baremo de sociedades dentro del plan illuminati satanista pues luego están los medios de comunicación artistas, cantantes, en fin, actores que ganan millones y millones pero claro, como comúnmente se dice el dicho que no es oro todo lo que reluce o sea, usted ve a gente en todos estos campos que he dicho, ¿no? gente en la religión, en las noblezas, reyes, en la política, la banca que siempre salen como los actores, sonriendo siempre salen saludando pero métate usted en su pellejo o mire en su interior en la vida privada y los pelos se les ponen de punta muchos actores y otros banqueros incluso y otros bueno, pues se han suicidado no podían soportar más y voy a decir más o menos a grosso modo porque siempre han estado de toda la historia estos demonios controlando a sus o a las ganisiones que ellos han creado por ejemplo ¿quién se cree que eran, a manera de ejemplo la potencia mundial más antigua Egipto? ¿quién eran los dioses Egipto? creen que eran claro, eso los muñecos las estatuas las imágenes que bueno, son muñecos son cachos de barro cachos de piedra madera que no vale para nada es un tracto que se puede pegar fuego a martillazos a hacer los polvos pero lo que estaban detrás eran los demonios y los demonios pueden hacer visiones marianas o hologramas y hacer ver oivoces hacer ver imágenes hacer ver representaciones de gente muy soberbia y eso asusta cualquiera y hablan con la gente y les dan poder autoridad inmunidad es como por ejemplo ahora últimamente pues muchas veces y ahora plenamente ahora muchas salen por ejemplo estatuas de Buda antiguas de oro no sé que mueven los labios y que miran a un lado imágenes que lloran sangre cosas cristos que mueven la cabeza o sea son trucos demoníacos son trucos satánicos son trucos bien formados para extraviar a toda la raza humana de tal manera que la gente siga teniendo fe en muñecos en estatuas en imágenes en personas y la realidad más o menos es esa a escala mundial y yo digo la primera potencia mundial pero ya ven como terminó la potencia mundial pues terminó Egipto arruinada destruida un desierto cadáveres por todas partes y faraón y su ejército ahora están sacando el esqueleto del mar rojo así terminó la potencia mundial como terminó Babilonia como terminó Grecia como terminó Roma como cree que va a terminar angloamericana de la misma forma las potencias mundiales a lo largo de la historia han creado generalmente guerras han creado sociedades organizaciones pero lo que no han creado y no pueden crear nunca es paz y seguridad nunca nunca porque mientras estos seres demoníacos gobiernan el mundo no puede haber paz es imposible porque lo único que se está haciendo ahora con ángeles de la luz es acorrolar encarcelar a estos ángeles claro un hombre un ser humano o una potencia mundial no puede encarcelar a un demonio si son energía como usted puede encarcelar o apresar o anular a una energía atómico nuclear que es una energía de átomos son átomos inteligentes ellos se forman figuras forman de hombres mujeres de animales de aviones pueden formar lo que quieran son inteligentes átomos inteligentes que en un momento determinado es como por ejemplo un ordenador un programa usted puede crear se emplea mucho en el cine catástrofes edificios que se caen coches que chocan pero no existe son trucos a base de ordenadores de programas para crear montajes y tal lo mismo hacen los demonios lo han hecho siempre pero claro como forman para que se den cuenta a las sociedades como las han formado siempre y como las forman ahora en el tiempo presente por eso digo mucha gente de satanistas illuminatis banqueros están declarando están y por qué cree que declaran por qué cree que ahora sueltan muchos no todos muchos porque ya están hasta aquí están angustiados no lo pueden soportar y es verdad que tienen millones no lo pueden soportar no pueden seguir el ritmo y la locura y el horror que están experimentando que han visto vamos a poner un ejemplo artistas de Hollywood o cantantes músicos o lo que sea esa gente no todos pero siempre los demonios eligen a la persona adecuada sea el que sea vamos a poner siempre un ejemplo ya no digo mal que el yazo porque lo conoce todo el mundo eso terminó monstruosamente mal o sea terminó y ya se ha descubierto que tenía en su casa orgías satánicas de pedofilia de crímenes a niños bueno tenía era un monstruo pero habían hecho un monstruo de tal manera que cuando era un un jovencito normal con sus hermanos los yaxos era entre comillas inocente era un músico que quería alzar la fama pero los demonios pueden entrar en tu casa en la casa de cualquiera y en la casa en privado ven a las personas las estudian porque una persona es muy difícil se puede casi hoy hay detectores infrarrojos que puede ver a la persona dentro de casa y se experimenta cada vez más perfecto para ver entre los muros más personas pero es que los demonios entran y nadie los ve usted puede detectar en su casa 100 demonios fíjese que en un pasaje de la escritura no estoy seguro pero creo que es Mateo capítulo 8 que había dos personas en la tierra de los garadenos dos de esa región que tenían dos mil demonios pero como puede tener dos mil demonios dentro claro no son personas los demonios son energía y había dos formas de tener dos mil formas de energía mil cada uno imagínese mil demonios dentro y decía que rompían las cadenas que se echaban al fuego que bueno era endemoniado porque los demonios están rabiosos porque es tan rabiosos porque van a ser exterminados ellos bueno pues como experimentan con las personas voy a poner otro ejemplo para que se den cuenta lo hacen a diario estudian a la persona y se meten en la casa hay muchas personas que en apariencia sean en cualquier ramo políticos noblezas o banqueros artistas gente de cualquier ramo que en apariencia los ve usted en la calle en la calle los ve populares saludan y besitos y cruces pero mírelo en su privada mírelo como los demonios lo ven en su vida privada en la habitación cerrada y usted se horroriza o se le ponen los pelos de punta vamos a poner ejemplo mucha gente que en apariencia parecen personas respetables tal y bueno amorosos y caritativos dice un texto en la Sagrada Escritura referente a este tipo de personas dice este escritor se llama Pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 11 versículo 13 al 14 o 12 al 14 o en ese capítulo dice dice porque Satanás dice literalmente se transforma en ángel de luz y sus ministros se transforman en ministros de justicia pero su final será según sus obras Satanás y sus ministros los que le sirven se transforman en ángeles de luz ministros de justicia amorosos políticos planqueros reyes actores muy simpáticos pero son demonios son gente endemoniada mire los demonios se entran a una casa por ejemplo digamos de cualquiera de un banquero de un músico de un actor de un rey o de quien sea y en su casa piensan que no los ve nadie y hacen ellos se visten de mujer se visten con 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 pelucas con uñas se visten de monstruos de demonios hacen cosas hacen orgías entre ellos se miran al espejo o sea ven pornografía infantil usted se horrorizaría de ver eso se horrorizaría le daría pero ni en las películas de Hollywood de Polskate de monstruos de demonios no es tan real como lo vería pero a la mañana siguiente después de ver una orgía y ver videos snoof de pornografía porque la gente rica tiene videos a montones se visten se bañan y salen a la calle saludando y muy simpáticos y besando a los niñitos y a la familia los tenía que si esa persona la ven en su interior los apedrean los patean el mundo como lo harán pronto y entonces ven a la persona ven ya digo a todo este gran gremio de gente prominente y bueno y entonces lo ven y los demonios dicen esta es la persona digamos para que sea una cuenta en el arte en la música podríamos decir de todo en los actores en los políticos en las luces y entonces ven que es un monstruo que es un degenerado que es un ser vil y miserable y entonces dice este este vamos a coger este porque tal y tal actor que hemos cogido ya se ha hecho viejo le vamos a dar la patada y dar la mierda este va ahora vamos a ver este y entonces se presentan unas personas que muchas veces los hombres negros son demonios materializados y entonces dicen bueno mira hemos visto tus canciones hemos visto tu forma de actuar nos parece interesante yo creo que tú tienes futuro vamos a si te parece bien estamos interesados en unas productoras en hacerte famoso vamos a hacerte de ti una estrella si es tu deseo con buenas palabras mira pero claro es una productora seria no tú tienes que vamos a hacer un contrato te vamos a llevar a la fama te vamos a hacer muy rico y popular porque tú vales para ello tú tienes dotes pero tienes que hacer no a tu aire sino lo que nosotros te vamos diciendo porque claro es nuestro interés hacerte popular para nosotros ganar dinero también te meten ese bolo y entonces dicen vale vale oye estupendo es una oportunidad se alegra el tío nada más vamos a brindar vamos a comer juntos pero bueno mírale el contrato y en el contrato entre muchas cápsulas dice pues tienes que obedecer tienes que cantar tienes que bailar tienes que actuar tienes que hacer sumisamente lo que te digamos y mientras así hagas el primer contrato que vamos a hacer para hacer una campaña vas a ganar tantos millones y el tío pues salta la alegría ese es el efecto primario pero cuando esa persona ya pasa el tiempo a los pocos meses a los pocos años se da cuenta de que el engaño el truco el peine entonces se dan cuenta no no pero ahora tienes que hacer esto ahora tienes que hacer esta película baila de esta manera ahora tienes que bailar así ahora tienes que hacer esto en este acto pornográfico bailando tienes que hacer este acto de sodomía acto de tal y ahora mira te vamos a dar una revista léela para que te vayas entrando en cadena y le dan revistas de pornografía de pornografía infantil de sodomía de sadismo lee esto porque tú ya te vayas ambientando lo que vamos a la próxima película y a la larga hay personas que ya se asquean casi todas pero ya no pueden dar marcha atrás porque realmente le dicen en el clásulo en el contrato si tú te das marcha atrás de la misma manera que te hemos hecho famoso y popular te arruinamos en cuatro días y no solo te arruinamos si en sí nos delatas y delatas en lo que hemos hablado te liquidamos a ti y a tu familia ha llegado el caso y lo podemos hacer como dijo Michael Jackson en la última llamada a un amigo si ellos pueden eliminarme lo van a hacer y a quien quieran y nadie les va a parar en resultado una persona se asquea pero sigue sigue es popular pero llega el momento la cima que ya ve un asco y ya ve un horror y ya le da asco seguir y ya tiene que seguir con asco y ya no le importan los billones ya no le importa la fama ya ha llegado y ya ve que todo es una fantasía que entre los famosos es una hipocresía se mueve droga se mueve falserío te van a atir cuando tengas dinero cuando no tengas dinero te dan una pata y te puedes morir un asilo o sea esa es la realidad que ven ven la realidad y en ese momento ya se asquean y tienen que seguir y el que no sigue como el caso más que ya son muchos otros o se cuelgan muchos actores porque ya no pueden de dar asco ya no pueden seguir no pueden dormir tienen que dormir con pastillas no 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 bajo tratamiento psiquiátrico dan asco la vida ya da asco y se suicidan no pueden seguir y entonces cogen a otro y a otro quien hacen estas acciones lo hacen los demonios en el caso de los banqueros hacen lo mismo cogen a banqueros codiciosos pero ellos los estudian ven a un no a cualquier banquero de un banquero de un pueblo no ven a un banquero prominente pero que ve con codicia que hace hace fraudes y tal que le da igual vender armamento a terroristas como si lo desolviera a satanás en persona y entonces esta es la persona vamos a cambiar porque este otro está muriéndose roquefelo quien sea vamos a suplir por este y por este y le hacen la misma operación en el campo de la banca bueno mira vamos a hacerte popular eres la persona indicada vamos a hacer unas transacciones porque tú vales para esto pero bueno la cosa es que tienes que tragar quiere decir que hay cosas que no te van a gustar porque son fraudes y tráfico de drogas ventas de armamento transacciones bancarias erróneas falsificación de documentos pero te vamos a hacer rico tú vas a ganar mucho dinero porque la realidad lo hacen todos así que te parece bien oye pues encantado y vuelve a ser la misma operación cuando ya hay un momento se da asco ya ven la corrupción ven los religiosos políticos corruptos ladrones evasión de impuestos corrupción de la más elevada venta de armamento a quien la pague sea satanás emprendedor terrorista de arcaída y ya ven hay gente que ya no puede no puede no puede da asco Dios mío y ven ya tiene millones pero ya le dicen la misma operación si tú nos das la espalda que advirtimos que lo que te dijimos te lo hacemos tú te arruinamos en cuatro días te arronconamos o te encarcelamos o sacamos trapos sucios que sabemos de ti y tú vas a la cárcel arruinado y te quitamos todo lo que tenemos lo han hecho con mucha gente y en todos los campos en los reyes es lo mismo les ofrecen pues la grandeza el poder la inmunidad pero luego la vuelta atrás cuando ya salen viejos y ya no valen ya no sirven han hecho trastadas y ya no estos reyes y hablo reyes en general no pueden seguir vivos le da asco la vida ya quieren morirse y no lo pueden da asco lo que han hecho se arrepienten se repudian ya no pueden dormir no pueden vivir y todos van a parar un psiquiatra en resumidas cuentas ¿por qué hacen esto los satanistas iluminatis? los demonios para dominar el mundo el control del mundo en un submundo porque es un mundo satánico por eso la gente generalmente el mundo entero cristiano sobre todo como en otras religiones piden que venga el reino de Dios que salga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo ¿por qué pide la gente que venga ese gobierno? de Dios y hasta aquí ya hay millones de ángeles aquí en la tierra para liberar a la humanidad porque el reino actual que pedimos el reino que venga es demoniaco como dice la salchistura Satanás el gobernante de este mundo con millones de demonios ángeles caídos rebeldes que van a ser exterminados todos con Satanás a la cabeza y claro ellos quieren los demonios vivir saben que van a ser ejecutados la única carta que ellos piensan que pueden tener es conseguir que la raza humana degenere sean corruptos ladrones degenerados y con la raza humana completa degenerada pueden decir a su creador a Dios tiene Dios un nombre en la sagrada escritura viene muchas veces siete mil y pico veces algunas traducciones dicen Adonai otras dicen Yahvé otras dicen Jehová aunque el nombre más antiguo de Dios es Jehová ya verá cuando saquemos la cueva de Hércules la sacaré verá que en la mesa de Salmón está el nombre en varios idiomas Jehová hecho por Salmón viene Jehová en latín en griego en hebreo Jehová en las catedrales antiguas en las iglesias más antiguas del mundo siempre viene el nombre de Dios en latín o en otro idioma Jehová pueden decir Yahvé pero Dios es un nombre claro el reino este es un gobierno que va a pisotear a los demonios porque otro gobierno humano no puede imposible los gobiernos en la actualidad están supeditados es decir las organizaciones están supeditadas a los demonios y los demonios controlan el mundo por eso ahora hay que ir al miedo a una guerra mundial a guerra atómica tercera guerra mundial destrucción del planeta eso son estupideces de los demonios no va a haber guerra mundial no va a haber destrucción del planeta no va a haber bombas atómicas nucleares no va a haber nada va a haber miedo el miedo es el que tienen de que van a ser exterminados ellos no quieren morir ellos los demonios son ángeles que han vivido millones de años ellos han colaborado con la creación del universo de la tierra de la creación ellos han colaborado existían hace millones de años pero se rebelaron contra su creador querían el poder ser ellos los dioses y ahora ellos esos dioses como los dioses de Egipto van a ser exterminados al mar rojo con ellos ellos operan así la gente que quiere poder ya sabe lo que tiene que hacer tiene que firmar a los iluminati los salamistas el que no firma no llega a grandes alturas en la finanza en la música en el arte pero vive con un corazón tranquilo en paz y en seguridad y es más cuando estos demonios se han apresado viene la última carta el microchip entonces en ese momento la raza humana con un microchip la mayoría tendrá el microchip sin problema la minoría no querrá el microchip no querrá firmar nada no querrá colaborar con un gobierno final político de las Naciones Unidas iluminati satanista orden mundial como el dólar dice y esas personas serán las más marginadas como los que no quieren ese poder satanistas son los más pobres los más marginados pero los más felices son los que tienen paz interior y seguridad y en realidad son los que van a sobrevivir al armagedón final porque en el exterminio final una vez los demonios estén apresados estas personas en organizaciones sea quien sea reyes políticos nobleza banqueros no va a quedar ni rabo de ellos todos exterminados como el diluvio de Noé cayeron el diluvio por los gigantes y todos ahogados menos Noé y su familia y el arca y los animales a saber ahora es un fin total y mucha gente millones van a sobrevivir pero esas personas que no han sido grandes prominentes en la música en el arte que muchos del arte o la música se han retirado que se han amarse atrás enseguida han sido pobres o la banca hay banqueros que están denunciando se han quedado pobres enseguida pero no importa tienen una conciencia tranquila duermen tranquilos tienen paz interior y aunque ellos muchos no lo saben van a sobrevivir y sobrevivir a este armagedón este exterminio del sistema satánico van a vivir por la eternidad para siempre como dice la Sagrada Escritura y entonces recordarán el tiempo atrás y dirán que qué horror el tiempo en que vivimos satánico ese asqueroso y recordarán con anhelo que sobrevivieron a la hecatombe más grande de la historia del mundo el sistema satánico se acaba y claro los iluminatis los satanistas los demonios están rabiosos como dicen en el libro de revelación en el capítulo 9 versículo 9 al 12 que hubo una guerra en el cielo los demonios lucifer echados a la tierra y en la tierra dice hay de la tierra y el mar porque el diablo ha descendido ustedes sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo ese corto periodo de tiempo ya se acaba ya está nulo ya no tiene muchos cortes de pelo así que tranquilos que lo que está sucediendo en la tierra el poder iluminatis satanista es un engaño porque la palabra demonio es engañador mentiroso y sus días se acaban la liberación de la humanidad se acerca así que si este vídeo sirve para algún prominente que piensa que firmar un contrato con el satanista iluminati va a ser un futuro mejor no firme mejor mejor quédense en el paro da igual pero puedan dormir por la noche tranquilos y el día menos pensado se levantarán y verán que ha aparecido un nuevo mundo lleno de cadáveres en la tierra y ellos y sus familias vivos jóvenes y fuertes para la eternidad sí lleno de cadáveres